Al amanecer, al amanecer, con un beso blanco yo te desperté La noche llegó, la noche llegó, porque la montaña saldrá el mar sol Y en la montaña, si hoy recodes el río, el viento a que habrá un juzgado que ya está dejando deshidro Y en la montaña, si hoy recodes el río, el viento a que habrá un juzgado que ya está dejando deshidro para qué ser candidiosa se quedó aburra de pronto la flauta del corrido que sí, que sí, que no, que no que tú a mí no me quieres como estoy en viento que sí, que sí, que sí, que sí, que no que tú a mí no me quieres como estoy en viento que sí, que sí, que no me lo que tú a mí no me quieres que sí, que sí, que no, que sí, que sí, que no, que no, que no, que no, que no me da la tierra de todos.